Se busca representante de Cocinas Económicas, zona Londres, imprescindible experiencia. Enviar solicitud a Cocinas Alfa 148. A ver, joven, usted desea vender Cocinas Alfa, ¿no? Sí, señor. Señorita Clayton, haga el favor de traerme las solicitudes para este puesto. Sí, señor Masters. Señor Masters, no hace falta que los mire todos. Al fin y al cabo, yo estoy aquí en persona. Y puede creerme, señor Masters, no quedan trabajos de los que dan para vivir. Qué mala fortuna. Pero aquí respetamos el orden. Mire, joven, 27 solicitudes de viajantes con experiencia. ¿Por qué debería contratarla a usted y no a ellos? Pues... Mire, señor Masters, déjeme que le diga la verdad. Llevo semanas en la calle tratando de encontrar trabajo. Si no me contrata alguien, no tendré para comer. Me hace mucha falta. Fíjate, me ha contratado. Ya me lo temía. El señor Masters no sabe decir que no. ¿Cómo que te lo temías? Oye, que soy un viajante nato. ¿Cómo se llama? Esto... Ernest Bliss. ¿Y tú? Clayton. Empieza mañana, que es 21 de abril. Se le da el 5% de las ventas y dos libras por semana. ¿Cómo se llama? ¡Gracias!